Ahora con tu cirugía, ¿cómo vas? Porque también vimos que la recuperación sí ha costado un poquito. Es que fue, oíme que fue, transformación, que en lo personal siento que no ocupaba. Eso sí se llama tuneo. Estás bien tuneada ya, hoy sí. Ay, no, mi amor, yo vuelve a nacer. ¿Qué te pasa con tu cirugía en todas partes de mi cuerpo? Pero ¿cómo te sentís? ¿Ya estás al full o todavía te falta? Y no tengo ningún problema en decirlo, cariño. Ah, y otra cosa, los resultados de una cirugía real, mi amor, no de Photoshop. I'm sorry for every party. Y contame, ¿ya le diste? ¿Ya es el cuerpo? ¿Ya pasó la cuarentena? Ya pasó, sí, porque ya días. ¿Ya pasaste la cuarentena? Te digo, ¿ya tenés acción? ¿Ya está David Flow contento? Ya pasamos por el... Claro, ya pasamos. No, mira, la pregunta sería, ¿ya David Flow dio control de calidad a ese cuerpo? Ay, muchachos, repaseado, María. No, y se da gusto, porque aquí nos están poniendo en los comentarios que quedase bella y definitivamente... Mira, ya el que critica, ya, ahí ya no hay, no hay para criticar, ya así es por envidia, ¿verdad? Bueno, ¿qué opinas del... La que puede, puede. Exacto, ¿qué opinas? Y la que no, dígame. ¿Qué opinas del...